Este capítulo también trae un color page, si Tabata es muy bondadoso y nos da este regalo, y miren qué pedazo de panel les ha dado, cuánto simbolismo, cuántas palabras que engloban un solo dibujo, sencillamente genial. Ahora en otro frente vemos como la magia de corte no le hace ningún efecto a Dante, Dante menciona que lo único que puede lastimarlo es la antimagia de Asta, por su parte Natch ya esperaba esto y por eso es que trajo a Jack, ya que él es el único capaz de cortar lo incortable, pero Dante activa su magia de gravedad, ante esto lo que hace Natch es invocar al diablito burrito y entra en una nueva asimilación, el modo Ecus, lo que parece una enorme fortaleza ya que posee el rasgo de dureza. Ante esto Dante se impresiona de que hay otro poseedor demoníaco, Natch le dice a Jack ¿Qué pasó bro con tu gran espíritu? ¿Acaso solamente eres arrogante? Después de tanto bla 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 mira cómo estás, Dante no pierde el tiempo y ataca, pero Natch logra bloquearlo, inmediatamente le regresa el golpe pero Dante ni se inmuta, Natch sabe de que no puede ganarle el solo y que necesita a Jack, y antes de que Dante ataque a Jack entramos a un flashback, el padre de Jack era un cazado plebeyo, vivía de eso, de la caza de animales pequeños, le decía a Jack que no ponga sus manos en algo que sea más fuerte que él, cuando la magia de Jack se reveló y era de crear cuchillas, su padre le dijo que estaba destinado a ser un cazador, Jack cazaba también animales pequeños mientras se preguntaba si ese sería su estilo de vida, en el año en el cual cumplió 13 años el padre de Jack murió porque se encontró con una bestia llamada el dueño de la montaña, ante esto Jack fue a buscarlo y un sentimiento en él nace, está bien, puedo cortarlo, Jack asesinó al dueño de la montaña y decide unirse al final a los caballeros mágicos. Dato curioso, el diseño del padre de Jack está inspirado en Robin Hood, ahora regresando a la pelea, Natch nuevamente bloquea el ataque de Dante y del cuerpo de Jack empiezan a salir cuchillas que se mueven en diferentes direcciones, mientras Dante se borla de Jack, pero este se levanta, Natch está sorprendido de que Jack haya cortado la gravedad, Jack gira y lanza múltiples cortes, sin embargo estos no hacen efecto en Dante, ahora prepara su bolita de gravedad pero algo está diferente, Dante observa ante él una mantis gigante y Jack lanza un corte que logra herir a Dante, ante la sorpresa de este mismo. Cambiemos de frente y apreciamos como meroleona está contenta con su pelea con el Majin, la resistencia se reúne con el grupo donde está Ralph, este les cuenta sobre Juno, ahora vemos como Plumede, que es el nombre del diablito en forma de gato, le cuenta a Natch todo lo acontecido en otros escenarios, por lo cual Natch tiene la esperanza, ya que ve que los caballeros del reino de Trébol son poderosos, pero algo cambia y una sensación se apodera del lugar. Las raíces del árbol empiezan a invadir todo el castillo, son las raíces del árbol de Kiflob, Natch entra en una nueva similación demoníaca, ahora con el diablito gatito, el llamado modo Félix, y su rasgo característico es la agilidad y la visión. Dato curioso, cada forma de Natch hace referencia al latín, gato es Félix, perro es Canis, burrito es Ecus y pollito es Galus. Natch utilizando esta característica logra ver con sus sombras dentro de la sala donde están los sacrificios una silueta que se le hace familiar, es Morris, un investigador de ingeniería mágica que fue exiliado del reino de diamante. Morris se ríe y agradece los actos de Bannica, ya que con el conocimiento del reino de corazón, Morris encontró una forma de acelerar el crecimiento del árbol. También se menciona de que Morris nació ciego, por lo cual este personaje se quita los lentes y apreciamos también que es un poseedor demoníaco. Morris mejoró mucho su magia con el poder demoníaco, al punto de que es capaz de extraer y trasplantar dentro de él todo el conocimiento del oropechica. Natch se da cuenta de que Morris se convierte en un nuevo catalizador y la primera puerta se está abriendo, por lo cual Natch quiere apresurarse pero es muy tarde, unas siniestras figuras aparecen, dos diablos han entrado a este mundo, un ataque repentino hace de que Jack vuele por los aires y se estrella en la pared y Natch logra esquivarlos con su rasgo de agilidad, y este se da cuenta de que estos son diablos de rango superior, los diablos gemelos Lilith y Namah. La primera puerta se ha abierto, se aprecia de que Jack tiene congelado parte de su cuerpo, por su parte Natch está temblando pero no es por él, sino por el diablo plumede que siente miedo por los diablos de nivel superior. Tranquilos, más adelante explicaré sobre esto de los niveles. Ambos diablos atacan y Natch se da cuenta de que su estimación inicial estaba errónea, estos diablos son más fuertes que la triada oscura, pero esto solamente es el inicio. Afuera del castillo algo siniestro se aproxima, con la apertura de la primera puerta, diablos de otros niveles han empezado a salir al mundo humano. El Majin también se ha levantado, como si nada hubiera pasado, evidenciando que el ataque de Mero Leona solo le hizo cosquillas. La pelea apenas ha comenzado. En la batalla de Zenon vemos como un Zenon al 70% sigue siendo herido por el modo Borias de Juno. Por parte de Bannica, Charlotte siente como el poder de Bannica está aumentando y Dante también. Una vez que las puertas se han abierto, la triada oscura puede acceder al poder demoníaco al 100%, humanos usando el poder de un diablo, mostrando nuevos diseños y aumentando el peligro para el mundo. Jack es atraído por la gravedad de Dante y con simples golpes es capaz de destruir las cuchillas de Jack. Bannica ataca con su magia de sangre a Charlotte, apenas logra esquivar ya que recibe una herida. Bannica busca más entretenimiento. Por su parte Zenon ahora es quien ataca a Juno, este lo bloquea usando la alabarda. La habilidad regenerativa y el poder de los huesos de Zenon ha aumentado. Natch está en un predicamento, ya que tiene que ir a matar a Morris porque si no las puertas se abrirán más rápido, pero no puede dejar a los diablos solos porque son un potencial peligro, y la mejor opción de tener una posibilidad de victoria es Asta. Natch está listo para morir. Por otro lado vemos como Zenon le dice a Juno que no tendrá un lugar al cual regresar, a lo cual esto inquieta a Juno. Ahora cambiando de escenario nos vamos al reino de Trébol y una criatura aparece. Un Majin desciende del cielo, listo para atacar. Todos miran abrumados, mientras Asta y Libe siguen entrenando. Dato curioso, en Black Clover hay dos criaturas que suelen ser confundidas y dadas como iguales. El Majin es una criatura mágica, es un ser de esta dimensión, que puede ser un humano o un elfo, que al tener sentimientos negativos y al ser influenciados por magia del otro mundo, se convierten en Majines. Son esas bestias de cuatro brazos, gigantes y con un uso de magia primitiva. En cambio los Akumas, o sea los diablos, son seres que nacieron en el inframundo y según su clasificación pueden ser débiles o poderosos. Nuevamente, este es un Majin y este es un Akuma, por favor traten de no confundirlos. Un poco de historia. Un Majin nace por la combinación del odio de los humanos y el poder del inframundo. Hace mucho tiempo en el reino de Pika existían dos jóvenes de la realeza con una relación estrecha. Ambos poseían un gran poder mágico. Sin embargo, de alguna manera su afecto se convirtió en odio y los dos se convirtieron en Majins. Lucharon y lucharon hasta que fueron sellados. Fin de la historia. La familia Green Berrior ha sido la encargada de vigilar a los Majins, pero una vez que la triada oscura llegó al poder, los han liberado. Uno de ellos atacará al reino de Trébol. Podrán defenderse sabiendo que la mayoría de sus magos poderosos están en la pica. Por otro lado, Merolona siente que el poder mágico del Majin ha aumentado, ya que él ha absorbido la magia a través de las alas. Ahora en el reino de Trébol, Julius está a punto de realizar un hechizo, pero va a necesitar la ayuda de Dagnachokira. El Majin avanza a gran velocidad. El reino entra en pánico, pero alguien se para frente a él. El Capitán Kaiser está listo para ser el último escudo del reino. Con la magia de Vórtice, logra frenar al Majin, mientras reciben heridas por el choque de poderes. Mientras el Capitán Kaiser les da tiempo, los demás magos del reino intentan evacuar a los civiles, pero el Majin con uno de sus brazos se dispone a atacar el castillo de Trébol, pero aparecen Kirsch y Nebra para tratar de quitarle la visión al Majin. De todas formas, este lanza su ataque y sólito aparece para bloquearlo, pero solo logra desviarlo un poco, por lo cual se da cuenta que la magia que pulió en seis meses no sirvió para nada. El Majin enfurece y al desprender poder de su cuerpo, destruye la magia de Vórtice de Kaiser y son lanzados muy lejos. El Majin ataca nuevamente, pero aparece Dagnachokira y reduce el ataque del Majin, pero este es bloqueado por un hechizo de magia de tiempo. Los habitantes reconocen ese poder. Aparece un Julius más joven. Con un hechizo se ha envejecido unos 10 años, pero hay límites. Empieza una lucha y Julius ataca al Majin. Tiene esperanza que con ese poder pueda proteger nuevamente al reino, pero esta vez no va a pasar. De pronto Julius regresa a la normalidad, o sea su forma de niño. Él se sorprende de que dure tan poco. Los ciudadanos entran en pánico, ya que el Majin prepara un ataque masivo. La esperanza ha muerto. En este mundo donde la magia lo es todo, han perdido a su mejor basa, la máxima expresión de la magia de un reino, su rey mago. No puede hacer absolutamente nada. El ataque avanza, pero frente de ellos aparece un joven que es incapaz de usarla. Asta está listo para atacar y le dice alive que entren en modo asimilación. Las esferas de antimagia que aparecen alrededor de la bola del maná del Majin hacen que este poder desaparezca. Dagnatio está asombrado. Por su parte, en la lucha contra Xenon, Juno está confiado porque sabe de que Asta está en el reino de Trevon. Apreciamos la asimilación de Asta en todo su esplendor, el Black Guardian. En su estado actual solo va a durar 5 minutos. El Majin ataca pero hasta logra cortarle el brazo. Se dirige a Dagnatio y le dice, miembro del parlamento mágico, mírame que yo voy a proteger este reino junto con un diablo. Los ciudadanos pueden observar el aura de un diablo. ¿Acaso un diablo ahora va a atacar también el reino? No. Es la respuesta de una joven. Aparece Rebeca mientras menciona de que esa persona es Asta. En iglesia también se da cuenta de que es Asta protegiendo el reino de Trevon, mientras otros magos del reino observan atentamente. Klaus sabe de que Asta puede hacerlo, no por ser un portador demoníaco, sino porque es la máxima expresión de la representación de un caballero mágico. Klaus lanza un grito de apoyo. Asta remete contra el Majin. Julius se da cuenta de que el Majin posee un poder mágico concentrado que refleja todo tipo de magia y por eso lanza ataques primitivos, pero eso significa de que es incapaz de bloquear los ataques de antimagia. Asta esquiva los ataques mientras sigue avanzando. Finalmente corta en dos al Majin. Asta ha ganado. El reino observa como el Majin cae. Están asombrados. Otros contentos y Klaus da un grito de victoria. Pero esto solamente es el primer paso. Aparece Gimodero diciendo de que Nach va a morir, por lo cual Asta se dispone a ir al reino de Pika. Dato curioso, los ataques primitivos a los que se refiere Julius corresponde al simple uso del maná para lanzar rayos. Concentras el maná en un punto y lo lanzas. Es una forma primitiva de usar la magia, ya que el Majin no posee un elemento o derivado. Asta se pregunta cómo va a llegar al reino de Pika, ya que la distancia es muy larga. Y sin la presencia de Nach, Gimodero no puede moverse largas distancias. Aparte, Nach está muy ocupado para que pueda venir a ayudarlos. En ese momento, la asimilación de Asta termina, pero una magia espacial lo salva. Asta levanta la mirada y ve al frente de él a los Blackpools, dispuestos a ir a salvar al capitán Yami. Ahora de regreso en las afueras del castillo del reino de Pika, los diablos están atacando a los civiles, pero la resistencia lo está protegiendo. El grupo de Makusa está usando la magia de nieve para poder camuflarse y Sari los protege con su magia de gel. De paso, Baltos los mueve usando su magia espacial. Y sé que bueno, está ahí. La resistencia sigue peleando y de la nada una pared del castillo es atravesada. Aparece Fuego León con la Saramandra, que atacan directamente a los diablos, protegiendo a los ciudadanos de otro país. Pero del fuego salen más diablos y la lucha continúa, en tierra y en los aires. La resistencia no puede aguantar más. El número de diablos solo aumenta y para empeorar la magia de Makusa es detectada. La resistencia se lanza como escudos humanos, pero a pesar de eso no pueden proteger a todos. Pero una luz de esperanza aparece. Un rayo destruye a los diablos, pero no a los humanos. Ante todos aparecen Noel y el team de corazón, listos para luchar, para no dejar que los diablos destruyan este mundo. Dato curioso, el ataque que lanzaron contenía runas. Las runas identificaron a los humanos y por eso no les afectó, solo afectó a los diablos. Por otro lado, Makusa es un personaje que debutó en el anime. Hasta hace poco era un personaje de relleno, pero Tabata lo hizo canon. Makusa es un personaje inspirado en uno de los miembros de la banda Snowman, quienes pusieron el opening 11 y 13 del anime. Aparte, la magia de Makusa es de nieve, en honor al nombre de la banda. Y los muñecos de nieve que aparecieron en este capítulo son una referencia al total de integrantes de la banda Snowman. Sí, Tabata es muy detallista. Ahora, regresando un poco en el tiempo, antes del entrenamiento del team corazón, Noel y los demás conocen a Dryade, la deidad de los elfos que protege Elsia. Ella tiene la capacidad de ver un poco hacia el futuro. Los elfos le van a enseñar la magia definitiva, que es la máxima expresión de la magia. Todos tienen un hechizo único definitivo. Solo la raza de los elfos pueden realizarlo porque poseen una inmensa cantidad de maná, comparada con la de los humanos. Pero al dominar las runas mágicas y aprender la magia verdadera, usando una cantidad enorme de maná natural, pueden acceder a una especie de pseudo magia definitiva, por lo cual su entrenamiento de seis meses no ha sido en vano. Ahora, regresando al presente, todos los del team de corazón realizan hechizos usando la magia verdadera, sumado a las runas que identifican y protegen a los civiles del reino de Pika. Todos los diablos son eliminados. Sally está emocionada porque ella se ha dado cuenta de que los hechizos son de cierta forma selectivos. Noel quiere ir ya por Bánica, pero esto no acaba. De la oscuridad empiezan a salir unas criaturas con un poder mágico superior. Aparece ante ellos diablos de nivel medio. Triad explicó que los humanos con gran poder mágico pueden encargarse de los diablos de rango bajo, pero de los diablos de rango medio y superior la cosa es diferente ya que es necesario ser arcano. Lag está emocionado, probará su magia definitiva con ellos. Un diablo de rango medio está a punto de atacar, pero Lag se mueve tan rápido que le corta su brazo ante la sorpresa de este mismo. Lag se mueve aún más rápido y decapita a todos los diablos presentes. De pronto el castillo de Pika empieza a quemarse y a congelarse. Lag siente que dentro del lugar hay algo a la cual no deben enfrentarse, mientras se muestra la risa de los diablos gemelos y al vicecapitán de los toros negros atravesado y atrapado. Dato curioso, los diablos se dividen en tres. Diablos de rango bajo que pueden ser derrotados por magos con gran cantidad de poder mágico, no hay necesidad de ser arcano. Diablos de rango medio y superior, estos necesitan la presencia de un mago arcano para que puedan ser eliminados. Por otro lado, usando la magia definitiva, los magos pueden luchar y defenderse contra los diablos de rango medio. Y finalmente, los diablos de nivel superior aún se desconoce todo el alcance de su poder. Ejemplo, Lib es un diablo de rango bajo, por eso en su pasado se menciona que magos de trébol casi lo matan. Su cuerpo es herido sin que los magos que lo atacaron sean arcanos. Diablos de rango medio, los que están frente al team de corazón. Los diablos de rango superior, están Zagred, Lucifer y los que salieron en la primera puerta, Lilith y Namah. En conclusión, aún se desconoce cómo es el inframundo y la última información que hemos recibido es acerca de los tres pilares y sus sirvientes, pero eso le diré más adelante. Estén atentos. Gracias. 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 Gracias.